Se siembra y vuelve a nacer Se corta una rama, vuelve allí Se siembra y vuelve a nacer Fraguándose los tiempos, no dejo de pensar dónde estarán aquellos besos Esa mirada tuya, esa bondad de tu adentro Que me hace recordar que yo soy parte de ti Fraguándose los tiempos, no dejo de pensar dónde estarán aquellos besos Esa mirada tuya, esa bondad de tu adentro